Las personas no lo sabían. Con Prevenims, en el Seguro Social cada año se diagnostican oportunamente miles de casos de hipertensión. José Luis Martínez se salvó de un probable infarto o una hemorragia cerebral. Recuerda, más vale Prevenims. Instituto Mexicano del Seguro Social. Contigo es posible. Juan. Sí, dime. Oye, ¿tú puedes lanzar tú solo a la junta? Yo llego más tarde. Sí, si quieres, pero yo creo que tú vas a llegar antes. ¿Cómo crees? Si estoy hasta el centro. Sí, pero yo estoy en Miami. No te sorprendas si la próxima vez que llames a alguien a su Nextel está en otro país. Porque ahora, aunque salgas del país, tu ID de Nextel no cambia. La conexión directa internacional de Nextel te da el control. Crédito para capital de trabajo. Crédito para ampliar mis instalaciones. Crédito para comprar maquinaria y equipo. Y además, crédito disponible desde mi computadora. El crédito que necesita su empresa, aquí lo tiene. En Bancomer, le apoyamos para que haga realidad sus proyectos. Pregunte a su ejecutivo empresarial o ingrese a Bancomer.com. Bancomer, adelante. Compañeros, compañeros, atención. Estoy enfrentando a los monos a hacer un cambio. Yo voy intentando lo que no conozco. Cambio. Yo cambié un elemento de juego por la tarjeta de Cristian. Cambio. Yo también. Cambio. Cambia, intercambia. Colecciona y atrévete a vivir las aventuras del juego. Misión SOS. Son 191 tarjetas. Solo 5 pesos el sobre. Cuíntalas todas y completa la misión. Por los niños. Los adultos mayores. Los jóvenes. Los del norte. Los del sur. Por todos. Los diputados federales. Trabajan para los mexicanos. Buscan soluciones concretas a tus necesidades. Y las transforman en leyes para que vivas mejor. Muchos argumentos. Una sola razón. México. Cámara de Diputados. 59 Legislatura. En concreto, tomamos la iniciativa. Conocimiento que serás julgado en audiencia pública por un juez. En México, la oralidad en los juicios penales federales es obligatoria. Por ello, realizamos serios esfuerzos en la creación de juzgados especializados en procesos penales federales. En Cintalapa, Chiapas, hemos instalado dos más que se suman a los establecidos en Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Distrito Federal. Aún así, urge crear más. Con una justicia pronta y expedita, Consejo de la Judicatura Federal, Poder Judicial de la Federación. La edición especial de la revista Cocina Fácil está al 100. Con 100 recetas muy saludables. 100 recetas fáciles de preparar. 100 recetas con las que puedes controlar el sobrepeso, táctilis, diabetes y otras enfermedades. Porque tú lo pediste. Edición especial de la revista Cocina Fácil. Sencillamente deliciosa. Disfruta las dos 29 pesos. ¡Presenta! Es una señal. Una idea de la radio para la ciudad. Porque la radio es el arte de estar siempre cerca de la gente. Asociación de Radiofusores del Valle de México. 52 señales de radio integrada. Usted escucha. W Radio. ¿Te molesta este sonido? Si no hacemos nada, en poco tiempo, ni tú ni nadie lo va a escuchar. En el Senado, aprobamos una ley para garantizar la calidad y el buen uso del agua. Que el agua sea para todos. Que el agua sea para siempre. En el Senado de la República. Damos resultados. Música para estimular tus sensaciones. Con esta música, tu cerebro será capaz de expresar emociones. Te ayudará a coordinar y sincronizar tu cuerpo. Podrás memorizar caminando. Te hará sentir en un ambiente tan natural, que tu aprendizaje será rápido y fácil. En fin, con esta música, estimularás las zonas de sensaciones de tu cerebro, para incrementar tus aprendizajes de sensaciones. Adquiéralo en Durango 341, Colonia Roma, entre Sonora y Acapulco. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De vez estupenda. Lástima que solo te preocupe tu apariencia y no como estás por dentro. Recuerda que tienes que visitar al ginecólogo al menos una vez al año. Si lo hicieras, ya sabrías que estás embarazada. ¿O a poco crees que a todos se nos antojan los camarones con cajeta? Atentamente, tu matriz. Escucha tu cuerpo, porque tu cuerpo y tú son lo mismo. Fun Salud. A nosotros nos fue bien, los del meteorológico avisarán del huracán. El Servicio Meteorológico Nacional está ahí, para anticiparse a los fenómenos. Y los brigadistas nos llevaron a un refugio y nos dieron un cobertor y sopita. Protección Civil ayuda a la población, atiende a los avisos. No podemos evitar los fenómenos naturales, pero juntos podemos evitar que te hagan daño. Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Gobernación. Contigo es posible. No se pierda su programa La Salud es Vida, en donde ustedes aprenderán medidas preventivas, así como las diferentes alternativas en medicinas, para mejorar su salud y la de su familia. Lo invitamos de lunes a viernes, aquí, en Radio 620, a partir de las 8.30 de la mañana. La Salud es Vida, en Radio 620, a partir de las 10.30 de la mañana. Una cosa permanente que se consuma durante todo el tiempo en que la víctima se encuentra desaparecida. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compra una laptop HP Pavilion 3377 con tecnología móvil Intel Centrino. La señora Espinosa se quedó sin efectivo en Buenos Aires y tiene que conseguirlo antes de media hora. Afortunadamente tiene una Santander Black, que le permite sacar dinero en los cajeros del extranjero y la protege en caso de que alguien la obligue a realizar compras con su tarjeta. Santander Black. La tarjeta blindada. Si quieres marcar a cabina de 97.7, marca ya. 52 59 11 97 y 52 59 0157. XCRC FM. 97.7. 97.7 Megahertz. Transmite para ti. Con 100.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. Una estación de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. 97.7. La número uno en éxitos. Metrónomo. 97.7. A partir de este momento, tenemos para ti los mejores éxitos de la radio. Juan Sebastián. La sonora Santanera. Mi amorcito es canela pura, sabrosura que se pasó. Quiere, lo quiero, me besa con todas las fuerzas de su corazón. Cuando quieras escuchar los éxitos de siempre, escucha Radio Felicidad 1180 AM. Sea por lo menos del 1% del Producto Interno Bruto. Ya es tiempo de construir un mejor futuro para México. Cámara de Diputados. 59 Legislaturas. En concreto, trabajamos para ti. Por los niños. Los adultos mayores. Los jóvenes. Los del norte. Los del sur. Por Tura. En concreto, tomamos la iniciativa. A ver, por el alambre de púas, la jaula del taxi de su hijo y la reja de la tienda serían más... ¿Por qué tenemos que vivir así? Los que tienen que estar tras las rejas son los delincuentes. La inseguridad reduce nuestra libertad. Se roba nuestra vida. En el Senado, aprobamos leyes para combatir la delincuencia y frenar la impunidad. Porque nos importa garantizar tu seguridad. En el Senado de la República, damos resultados. Compadre, ¿qué pasó con ella? La perdí. Definitivamente tendré que conseguirme otra. Si perdiste tu credencial para votar, recuerda que ahora puedes solicitar una reposición en cualquier módulo de tu estado. Ah, y no olvides que después debes recogerla ahí mismo. Llama gratis a IFETEL. 018-433-2000. Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE. ¿Y la comadre? ¿Qué pasó? A ella la cuido como a la niña de mis ojos.